¡Hola chicas! Estamos muy contentas porque tenemos un producto nuevo y muy especial para ustedes. Así que vamos a abrirlo para descubrir la sorpresa que incluye. ¡Miren nuestro disfraz de Barbie! ¿Qué se incluye? Pantalón acampanado con detalles de estrellas en la parte inferior. Cinta de adorno para el cuello. Luz de tipo ombliguera con detalles de estrellas en el pecho y botones al frente. ¡Oh! Y lleva un lindo estampado al frente y en la espalda que te va a lucir increíble. Compra ahora tu disfraz para seguir a la moda.